Dany, hombre, muchísimas gracias por compartir un momento de... No, yo estoy muy encantado. Dany No Ocean, Sancocho 355. Dany No Ocean, hombre. Yo quiero decirle a Dany que el que dio la idea para que tuviera fue el señor Iván Gómez. Con el tema de la Alindra sintió que se van a caer todos los chistes del man. Entonces solo se me ocurre decir como, ¿sí ven que es hijo de puta nueva risa? Además se lo buscó porque se puso a chimbear a la vieja epa Colombia. Se la cerraron por lámparas, ¿no? Pero es lo que hacemos nosotros todos los días ahí, con ánimos. Tenemos dos temas, que la Alindra perdió su cuenta de Instagram. Y la segunda es que todo lo que está pasando en Afganistán de terrorismo y el terror que ha causado que la Alindra ya perdió la cuenta. Pues vea, yo tengo de Afganistán... Es que ayer leí, es que 4.500 afganos los van a traer a casa a Colombia. Los venidos y los afganos. La guerra que le van a hacer ahorita a los venezolanos. Se va a armar un conflicto intervacante entre los venidos. Imagínese un colombo afgano. Un afgano y un vegano. Un vegano. ¿Estamos entonces en el terremoto en Haití? Uy, es que en Haití, sí. Yo vi que todavía quedaban escombros del terremoto de hace 10 años. Qué gordo, hermano. Estoy ahí 10 años así, güey. Ya es más grande, güey. ¡Ay, me estás rescatando! ¡Ay, yo estoy terremoto! No, no, no. Se llegan los terremotos y ya se pueden salir. Sí, güey. ¿Será que en Afganistán hay comediantes? Que salga uno y les diga, afgana sí, afgana sí. ¿Afgana sí? Ahorita lo que más está sonando es el hecho de las mujeres también. Sí, las prohibiciones. 29 prohibiciones a las mujeres. Allá les obligan a usar un burka que no se les ve nada. Está prohibido que las femeninas lleven ropas de colores vistosos, ya que los tanivanes dicen que son colores sexualmente atractivos. ¿Cuál es un color sexoso? El rojito. El rojo sexoso. Ajá. Es como el rojito con pedazos, como trocitos de pasto. Acabados en pasto. Acabados bordados en alambre de potrero. Que quiero narrar que las mujeres en afganitas tengan tantas reglas y no puedan hacer lo que se les dé la afgana. Ok. Yo tengo una de que como allá las mujeres no hacen nada, nada, por eso uno siempre que vive sus fotos allá del piso está sucio, así como hacerlo polvero. Ok. Es que no pueden hacer nada. Las mujeres de afganistas, si hayan webcámeras, weón. O sea, igual tienen la burka, pero la gente a los manes le piden así como, uy, no, coge esa camisa y planchala. Espacio, estúpida. ¿Qué pasaría? Bombas. Si un afgano, weón, se metiera a Chaturbale a mirar webcámeras, una paisa bien áspera, weón, por así, o sea, se está echando dedo. La vieja, la vieja, la vieja, la vieja está así. Te voy a dar 15 mil tokens si te pones una camisa. Una camisa. Ahora tírate una piedra en la cabeza. No, 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 no. El piro se mete y la paisa está así echándose dedo, pero con verdad. O sea, está en bola. El piro abre y le dicen, ¿por qué tan aburditas? Quiero que cojas las sábanas y te las pongas en sí. Yo voy a decir la cortina, weón. Uy, pero puede ser eso. Puede ser eso, puede ser eso. Ponte un saco. Ay, sí. Ponte la cortina de tu hermana. No, ponte la cortina de tu hermano menor. Y la cortina con carritos. ¿Cómo será que una mujer afgana cel al marido? Ok. ¿Qué haces viendo vagina? Estúpidas. Estás viendo las burkas. Planchas de las burkas, zorras. ¿Cómo son las feministas en Afganistán, weón? Sí. Que las vías salgan así, pero se pinten senos en las burkas, weón. Queremos cambiar la canción de... Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni dónde estía. Y las burkas ni era mía, estaban planchadas, pero no desteñidas. Se imagina un piro todo perdido. El piro leyendo el álgebra del 2. Por eso es que... O sea, interpretó todo mal y por eso las mujeres son así, weón. Ay, sí, weón. Y piensa que las mujeres son X y por eso las ocultan. Llevan como 50 años despejando X. Y es la mujer. Y fue porque les llegó un baldo roto que no tenía las respuestas. Empecemos con alguien perlista más bonorrea. Ah, bueno, weón. Lo retuvieron en Dubai, ¿no? O sea, salió un video diciendo que... Nos detuvieron aquí en Haití, no sé por qué. Y lo man así, todo tatuado, weón. Toda una pinta de narcotraficante. Pensaron que los amigos habían peluqueado un camello y se lo estaban robando. Que la cadena de oración que mandó a pedir la aliendra sea escuchada por Dios. Sí. ¿Cuál es el más alto cargo religioso acá en Colombia? Un arzobispo. Un arzobispo. Y en el techo ya están borrando la obra. Miguel Ángel. Para pintar la garabita. Para pintar la garabita. Y así todas las víctimas como angelitos. Uy, qué bono. Uy, qué bono. Así con la del dedo. El niño entregándole una colombina. El niño así cogiendo. Uy, no, weón. Una pintura que había allá de la creación de Dios. Sí. Colombina. Una colombinita. El Papa rezando por la aliendra, weón. Pero así remetido, está remetido. Toda la capilla sextina, weón. Sale así del balcón, weón. Que cuando vayan a anunciar en Instagram, si le dan la cuenta o no, echan humo. Sí, salió, weón. La basilicasa, esperando. Ya, es humofoxia. Eh, le pongo la cuenta. Es un color todo guiso. Es un color de guiso, weón. Dice, habemos diendritas. Haití y República Dominicana es una sola isla, weón. Yo no sabía eso. Y los papás. Ahora bien sería al Dani. Es que los papás, para meterle miedo a los niños en República Dominicana, les decía, o se come todo o los llevo a Haití, weón. Mami, mami. Hay un haitiano debajo de la cama. En Haití ha sido mucho vudú, weón. Que ha sido vudú, el temblor. Que alguien haya cogido la caja de los muñecos y le haya hecho así, weón. El man está haciendo vudú para moverle el piso a una vida. Pero como son negros y todas se parecen, weón, para irle al piso, weón. Le muevió el piso a todas. A todas, weón. Los franceses le metieron una deuda re perra y, tí, duró 120 años pagándola. Pero como están pobres, paga 10 mil pesos. Y pedían 15 lucas al neki. No manejen neki, sino nekri. David Caca. Hechiza de ti. Hay dos personas hablando, ¿no? Una de las personas me dice como que... ¿Usted se acuerda de ese país donde tembló? Arrestó hace poquito, pero que tembló hace un agua nortea. Y el otro te lo decía. Que tembló un agua nortea. Entonces, debe más información. Es como una isla, que es pura gente negra, pura gente negra. Y el man. ¡Ah, ti! Por usted lo voy a votar, Dugan. El Jonathan tiene canas, ¿no, weón? Sí. ¿Su papá es canoso? Ah, sí, claro. Es de herencia, un papá re canoso. Es re mal lineado. Venga, y la grande esta, ¿de su papá o...? No. Venga, y sabes decir, cómo es la textura aquí. Y el sabor. Y la verdad también tiene canas. Como nueve palos. No, el sabor es como de su mamá, pero la forma... Es que hay que conocer que las mujeres en Afganistán tengan tantas prohibiciones y no puedan hacer lo que se les da la afgana, ¿no? Ah, está bueno. Ese sí está. ¿Se ha pillado que estas viejas de ahí de Afganistán tuvieron que votar los niños así por encima de... como de una cerca con alambre de púas, weón? No, allá juegan voleibol así con niños, weón. Hola. Servicio. La verdad. Se pinchó el balón. Se pinchó. Este niño se pinchó otro, otro. Y así mujeres pariéndose. ¡Va, va otro, va otro! Que llegue un piro afgano y se ponga en el pornografía, weón. Por eso se han puesto los tobillos ahí. O sea, yo le tengo mucho fe al chiste de la webcamer colombiana de La Paisa. ¿Yo también? Sí, exacto. Uy, es verdad. ¿Por qué tan aburrida? Y las burcas eran mías de tapa planchadas y desteñidas. ¿Hay café? ¿No? ¿Hay té? Sí. Un, dos, tres. Afganos, afganos, afganos. Es que los influenciados de aquí son re raros, a lo bien. Por ejemplo, La Aliendra. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de La Aliendra? Es que le cerraron la cuenta al man, weón. Por burlarse de Epa Colombia. Que le dijo que ahora iba a vender quita piojos en las cárceles y eso. Y le cerraron la cuenta por loca, weón. Por piro. Porque, además, los dos pertenecen como a un multiverso de personajes del cuero cabelludo. O sea, ¿por qué se burla de la otra vieja, weón? Y hace poco al man lo retuvieron en Dubái. No sé si vieron eso. El man estaba en Dubái como con unos amigos. Y cuando fue a salir la policía lo retuvo, lo jodieron. O sea, yo creo que la policía en Dubái lo confundió con un camello. Dijeron, no, no. Esto hace parte de la vida. Si va de aquí, no se lo lleve. Aparte de eso, el man hacía como giveaways así re grandes. O sea, daba iPhones, carros, cosas re chimas. Pero ahora, pues no, ya el man perdió la cuenta. Y ahora tiene una secundaria que se llama, es que, Mauro Gómez. Mauro Gómez me suena como un man que ya hace rifas. Así, en las plazas, va con un talonario. Como, uy vecino, vea, hasta juega el martes con el chantico. Todos peyes los premios ahora. Pero lo más patético fue que el man quiso hacer como una cadena de oración. Diz que para recuperar su cuenta. Qué idiota, ¿no? O sea... Bueno, pronto con esas orejotas dijo, con esto sí le llegó a Dios. Qué marica. Pero se imaginan que, o sea, en serio eso sí prosperara. O sea, ¿cuál es la autoridad eclesiástica más grande en Colombia? Como un arzobispo, como... Garavito. Ah, mentira. Por lo de violadores. No, que llegara hasta el Vaticano, llegara al hijo de puta así, con su cadena de oración. La gente así en la plaza de San Pedro, así congregada, revisando Instagram. No, no ha vuelto su cuenta. El papa todo involucrado. Che, yosito. Devolverle la cuenta al Mauro. Y que saliera así como... Humo fucsia. Habemus guiso. Es lo que se me ocurre sobre ese maná. ¿Se pillaron lo que está pasando en Afganistán? O sea... Re loco, ¿no? Re loco. Siento que es una situación muy difícil, pero sobre todo para las mujeres. Eso es lo que más ha impactado a todo el mundo, ¿no? O sea... Allá... Las mujeres, prácticamente, no pueden hacer nada. Yo creo que eso explica porque cada vez que uno ve fotos o videos del lugar, como que el piso siempre está sucio. Bueno... Es que... Marica, es que esa gente es re loca, o sea... A lo bien, las mujeres no pueden hacer nada ni en la calle, ni en la casa. ¿Qué se quedan haciendo en la... Sí, donde vivan. ¿Será que allá sí tienen tiempo para pensar en... Mejores chistes? Y que aparte anunciaron que... Pues que el gobierno de Estados Unidos va a hacer como todo un proceso para que... Vayan afganos por todo el mundo. Y van a traer a Colombia como cuatro mil. Y yo me pregunto que van a llegar a ser esos manes acá, ¿no? Como a vender vidrio templado, qué putas, o sea... Pero se imaginan que sean re buenos con cosas como colombianas, como jugar tejo. Pues porque están acostumbrados a lanzar piedra. Que estén jugando tejo y en vez de poner mechas, pongan la cabeza de las mujeres que se portan mal. Y lo lanzan y está allá, ¡pah! Y en vez de decir mecha dicen, ¡muchachas! Porque son muchas... O sea, que eso pase así el tiempo y empiecen pues a pasar colombianadas, pues... Combinadas con Afganistán, ¿no? Que empiecen a vender esos burkas. Pero así burkas todos peyes, que llegue la gente así... Una persona que viajó a Cartagena y me quiere mucho, me trajo este burkas. Y un togis, esa mierda así, tope. O para los barristas, así un burka con los trapos de todos los parches de su barra. O en un año las elecciones, como vota por el centro democrático si no quieres que Colombia se vuelva como afganista. En cualquier excusa, marica, se inventa. Pero a lo menos, o sea, yo me pongo a pensar... Ah, bueno, vean que las mujeres no pueden hacer nada excepto las que fueron médicas, son médicas o enfermeras. Ellas sí están muy ocupadas porque allá a las mujeres solo dejan que las atiendan mujeres. Entonces esas viejas sí tienen mucho trabajo. Esas sí están, me han dicho, sobresaturadas. Yo creo que las viejas todas cansadas deben pensar como, no, marica, yo para qué estudié. Estoy aquí jodida en este puto hospital atendiendo a estas viejas que se murieron como este chistado. No, pero ya para cerrar esta pequeña reflexión sobre las mujeres en Afganistán. ¿Será que ellas en su casa se quedan viendo Elif? Porque piénselo, Elif puede ser como su mayor ídola. O sea, es una vieja, una niña que está perdida y está libre. ¿Será que ellas sueñan con que Elif llegue a liberarlas dentro de 10 años con un ejército así grandísimo? Es que debe ser su mayor admiración, ¿no? Porque Elif salió en Caracol y conoció a Agnes Kav. Ya, ya, ya. Ya cerremos eso ahí. Para cerrar la cuenta de la lienda. No, no. ¿Han visto todo lo que está pasando en Afganistán, güey? Está re heavy, ¿no? Vea, vea, yo leí solo una noticia y obviamente a unos que no se les corren estupideces, perro, lo siento. Porque, como que vi, leí todas las prohibiciones que tienen las nenas. Yo digo, pues, qué bueno que tengan tantas prohibiciones y no pueden hacer, pues, lo que se les dé la afgana. Es raro ser mujer, una mujer afganistana, ¿qué, güey? O sea, en este momento yo siento que las mujeres de este lado del mundo son muy privilegiadas. Las mujeres no pueden salir a la calle solas y no es con su hombre, no pueden cerrar tratos comerciales, no, eh, solo tienen que permanecer en la casa con cierta forma de vestir. Que bueno, rea, güey. Entonces, se me ocurrió... Que tal, o sea, los hombres pueden tener hasta cuatro esposas de una otra vez. Y yo pienso, ¿cómo será que una mujer afganistana le puede celar al man? Así de... ¿Quién es Maginda? ¡Las nenas, Martas! Ven para acá. Trae a Nicolasa. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Como si nada! Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Esto otra vez? Mirando a Maginda, ¿no? No, es que yo... Nada de nada. Es porque tiene mejor telas, ¿no? ¿Acaso nuestras burcas no te gustan? ¿Es porque no planchamos nuestras burcas? Y el man... No, no, déjeme explicar. ¡Nadas, nada! ¡Nos vamos! ¡Ah, no, no podemos! ¡Nos vamos arriba! Se suben las cuatro y van así de... Otra vez... ¿Qué hacen las mujeres todo el tiempo en la casa, güey, güey? O sea, yo me pregunto eso porque... Toda mi familia, las mujeres son como de hogar, ¿no? Volaban, lavan, trapean... Tradicional, güey, es lamentable porque también es un pensamiento muy cerrado, y más con todo lo que está ocurriendo con el movimiento femenino acá en este lado del mundo. Pero entonces yo me pregunto, ¿cómo se llaman las feministas en Afganistán, güey? Como que igual salen con las burcas así, pero salen con sus letreros. Y a las burcas les bordan así las cenas. Porque no pueden mostrarlo. Se pintan aquí la parte de la burca verde. ¡Y la burca sí era mía! ¡Como ves, y ya te estaban planchadas! ¡Y las burcas eran mías! Estaban arrugadas, pero no desdeñidas. ¡El talibán eres tú! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos grabando un programa de San Cochito que es muy cerca. ¡Uy, esto es una estupidez, güey! ¿Si vieron que ahorita la OTAN, o no sé qué organización, se van a cargar de traer? Y repartir muchos afganistanos... ¡Muchas de esas personas! Las van a distribuir en países del mundo. Y nos van a mandar 4.000 afganos... Afganas. Aquí a... A Colombia, güey, güey. Entonces yo pensé, como... ¡Uy, el trabajo se va a poner una gonorrea! Para nosotros y para los venez, güey, güey. Imagínense ustedes en un Transmilenio así normal. F-14. Que se abran las puertas y por un vagón entra uno y entra el otro por atrás. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, respóndame, por favor! ¡Buenas tardes, he dicho! ¡Buenas tardes! Por favor, que alguien responda buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a cargar mis armas acá solo por si acaso. ¡Vendo manis! Y desde el otro lado así... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es... Es Jalirio y yo vengo desde Caracas caminando. Y vi el piro, el venezolano, el africano así. ¿Qué coño es su madre? ¡Otra vez! ¡Permiso, permiso, hermano! Te he dicho que cuando te encontramos te iba a matar. ¡Cállate como tu madre! ¡Te he dicho que el F-14 es solo mío, coño! ¡Es verdad, es mi culpa, es perdón! ¡Es que está difícil! ¿Está bien? ¿Te presentaré alguna de mis esposas? Imaginariamente el veneco se queda con una de las esposas. O sea, un veneco y un afneco se cruzan. Y sale un afneco. O un vegano. Pero, ¿sabes qué? Que aunque sea vegano, no va a comer. Bueno, otra vez pulándose eso, ¿no? Otro chiste, otro chiste, competencia, mezcla afganos. Uy, esto es raro, weón. Lo que pasa es que... Yo pienso que, claro, las mujeres todo el tiempo van a estar en la casa. Y a lo mejor hayan mujeres que son webcammers allá en Afganistán, weón. Y tienen la camarita así, pero igual tienen la burka puesta. Y los afganos son como... Uy, qué ricos. Con cien tokens... Cien tokens y agarras a camisas. Y la vieja así... Malditas mis... ¿Sabes lo que me gusta, no? Degeneradas. Ahora... Doblas las camisas. Doblaslas. Y la vieja así... Bien, man. La voy a matar ahora. Ponte las cortinas. Quince mil tokens y pones las cortinas en tu cuerpo. Y la vieja así, quitando el tubo. Ay, la cortina es de Karts. La cortina es de Karts. O sea... Qué bobada, weón. Pero imagínense, weón, cuando vengan los afganos y vean ahora en un chat urbella acá en Colombia, que las viejas están en bola literal, weón. Pero le toqué por ahí una paisa, weón. Que se conecta y hay una paisa ahí... Blalalalalalalala. Jamellosa. Y el man ve la pantalla así de... ¿Por qué tan aburridas? Siento que si te pones en sacos. Y la vieja ahí toda en bola, toda... Que ahí se pone un saco así... Uy, colombianos degenerados. Quince mil tokens si te pones un pantalón, weón. O este semane está muy raro. Todo se va por la platica. Estupidez, weón. Es un drama y es una tragedia. Pero, chicos, hay que volverse las tragedias y el drama. No nos queda otra, weón. ¿Vieron lo que está pasando en Haití? Es duro, perro. Es duro porque además de Haití, recientemente le acaban de matar al presidente. ¿Supieron eso? De hecho, unos colombianos. Qué gonorrea. Y el presidente que eligieron llegó así todo emocionado así de... Voy a poner las cosas en su lugar. Y tiembla, weón. Qué gonorrea, perro. Pues porque la Haití va a buscar oportunidades. Y no sé si sabían, pero Haití es una isla. Y República Dominicana comparte la misma isla con Haití. Son dos naciones que están en la misma isla, perro. Pero, pues, República Dominicana es como la zona próspera. Y Haití... República Dominicana es diez veces más rico que Haití, perro. ¿Sí? Y, pues, como les dije antes, hay afganos que los van a repartir en muchas partes del mundo. Entonces, imagínense que llegan los gringos a la isla de Haití así de... Ok, va a pasar algo diferente esta noche, caballeros. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a aterrizar? Cállate. Vamos a... Perdón, es que tengo ascendencia afgana. Aterrizaremos en Haití. Pero les vamos a dar a escoger dos opciones. ¿Cuáles opciones? ¡Digan las opciones! ¡Sí, digan las opciones! Ok, cállense. Vamos a aterrizar en Haití, pero pueden quedarse en Haití, donde hay brujería. O República Dominicana, donde hay reggaeton. Y los afganos... No entiendo las diferencias. Ok, en Haití hay temblores y terremotos. Y en República Dominicana hay terremoto, terremoto, terremoto. ¿Termoto? Bueno, otra vez, porque los dos... ¡Tiembla! Y qué difícil que los afganos van a buscar, pues, un lugar como Haití. De pronto para, pues, subsistir, para surgir y para renacer. Y buscan un lugar donde esté desmovimiento y yo en Haití. Porque hay temblores. Ok, este no funciona tanto. Es que tengo algunos chistes anotados y yo voy a coger la letra. Pero es que toca, bueno, otra vez porque se me olvida y sabe que baila. El presidente ya, en la familia... ¡Ah! ¡Pille este chiste! Que... Que en una familia, weón, de República Dominicana, pues... Le tienen como cierto rayo a los haitianos, weón. Porque literalmente en República Dominicana... O sea, tembló la isla, pero no se cayó nada, weón. En Haití iban dos mil muertos. Y en el 2010 murieron doscientos mil, weón. Por terremotos igual, es que está muy cagado, weón. Digamos que la religión que practican. En Haití es... ¿Se han visto sus muñecos? ¿Muñecos? Sí. No, el budismo no, weón. Este huevota es malo. No, no, no es el budismo. Es... Los muñecos budú, buquería, weón. Entonces, claro, yo imaginé que los terremotos son una ocasión nada más por alguien que está enamorado de una vieja y quiere moverle el piso. Y que la tiene así todo nuestro día. Y coge la caja así... Siente conmigo más para arriba. Eduardo me conquistó, me movió el piso. No. Qué estúpides. Para finalizar con el de Haití, que los de República Dominicana amenazan a los hijos así de... Y si no se come todo, eh... que te... te voy a mandar pa Haití. Y los niños... No, yo me como todo. Y en la noche el niño de Haití así, el niño de República Dominicana así de... Mami, hay un haitiano bajo la cama. Y el haitiano así de... Eso fue todo lo que tenés que probar para lo de Sancoche, Duván Gómez. Muchachos, un aplauso para Duván Gómez, por favor. No te daño. No te daño. Hey amigos, ¿cómo estamos? Estamos con Dani no Océano aquí en Sancoche. Dani, bienvenido. Hola, hola. Un día más, Dubs. Un día más a la hora. Qué chimba verlo... Qué chimba verlo, huevón. Qué chimba... No es que... Los invitados se deben sentir incómodos con... ¿Por qué no hablamos bien? No, porque las sillas son unas... Bueno, estuvimos en las seis manos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te sentís en el material? No sé. Al principio estaba muy... Mics. Estaba cortando. Estaba así, hablando así. ¿Y qué Dani, cómo te puse nada? Yo, pues yo ese día al principio me sentí... Me sentía un poco... No sé, como que me faltaba un poco de energía. Sí. Y compré una mic. Y compré una mic. Y compré una mic. ¡Ay! No, yo pues... Yo intenté preparar unos chistes. Solo salieron como dos de esos que había preparado. Y... Y como que ahí hablando a lo bien salió. Max. Max. En las manos ya como faltando por ahí una hora. Para el show. No. Uy, que bien. Nos conectamos una hora. Y empezamos... Qué peor, qué peor, qué peor. ¿Saben qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Bueno, la pillé en este vídeo. Ah, ¿tú hiciste la clave de este? No, ya. Acámoslo menos. Tres, dos, uno, ya. Ah. Listo. Tres, dos, uno. Ah. Va. Tres, dos, uno. Ah. Esa es. Yo creo que Dani no comió mierda. A mí uno, solo que me acuerdo que se cayó. Yo dije, uy, se cayó. Pero eso era... No eso, sino era tu show. El señor Danino Ocean en las manos. Habemos guiso. Madre que yo para los actin... Soy tan mal. O sea, me siento muy como... Puede ser el actin más sencillo imitar una voz. Y se hace en toda Argentina una mierda, ¿no? Poquito. ¿Por qué no has intentado hacer actins? Me siento muy incómodo, como con mi corporalidad. No sé por qué. ¡Ay! Pero yo, ¿qué digo alguien cacao? Y a Dani, huevón. Es el piro. El piro es así. El piro es así. No, es actins, es actins. Es así, güey. Es así. Es así, es así. Es que una cosa se le sale. Lo come y trae que hacer el reggaeton. Bye. ¿Sí pillaron lo que está pasando en Afganistán? O sea... Re loco, ¿no? Re loco. Siento que es una situación... Son conectores o, no sé, como pausas verbales. Re loco. Re loco. Un minuto diciendo, no, re loco. Bueno, están re locos. Espérenlo. Es que es del re loco. Se van a enloquecer cuando les diga. Las mujeres, prácticamente, no pueden hacer nada. Yo creo que eso explica por qué cada vez que uno ve fotos o videos del lugar, como que el piso siempre está sucio. Bueno, ah. Estoy loco. ¿Quién comenta que el tema da chita? Claro, es re bien. Re loco. Ya cerremos eso ahí. Para cerrar, la cuenta de la lienda. No, no. No, no. Por así. No lo has entendido. Tan huevones. Me piro tan bojo, güey. Culito. Entonces, culito. Me tocó, ¿cuál te vale tocó? Uy, yo no me acuerdo. De las ganas. Y Haití. ¡Ah! ¡Ah, Haití! Ese chiste nunca lo dije porque era huevón. ¡Ay, güey puta! No, pero estaba bueno, estaba bueno. ¿Qué es? Ah, bueno, ¿y qué? Es que funcionarás con mi timing. ¿Quién es Maginba? ¡Amenas, Martas! Ven para acá. Trae a Nicolasa. Mira. ¿Trae a Nicolasa? La pirata con una costerna. ¡Nicolasa! Viene que ahí cuando yo voy a empezar el chiste me demoró el resto, güey. Es como... Sí. Bueno, por eso, claro, yo estaba pensando como en los nombres. No, el nombre es afgano, es Nicolasa. Sí, exacto, güey. Exacto. Yo vi eso de atrás y llego y re loco. Y las burcas eran mías. Estaban rogadas, pero no desde vinidas. El... el talibán eres tú. Y esa puta tira mi chiste, güey. ¿Se dieron cuenta? Y yo me lo quedo ando, güey. Y yo como... ¡Ni, güey! ¡Ay! La cortina es de Karts. La cortina es de Karts. ¡Noooo! 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 ¿Para qué dice Karts, güey? ¡Noooo! El tema está mal porque... Yo quería llevarlo como que el man vea algo de la habitación que le gusta, pero pues... de Karts. ¿Y si se le ocurrió como a los Carreras? No, salió más de mal. ¡Uy, no! ¡Ay! ¡Terremoto! 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 ¡Noooo! ¡Noooo! Vaya, es que por la forma en que lo dijo, perdió el factor. Sorpresa, chiste. Sí, ya, porque ahí tiembla y ahí te reboto. Sí, es verdad. Pero han visto sus muñecos. ¿Sí? No, el budismo no, güey. El perro es Juan. Y es que es una relámpada de loco. Me de mierda, güey. Lo miró así. Y apenas se ve la cara y la cara está así. No, pero esa noche estuvo buena, esa noche estuvo buena. Uy, sí, estuvo bueno, güey. O sea, el día comenzó estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, güey. Y el show salió bien. Lo importante. Llenamos. Y a Dani, no, si quieres, vente a las... ¿Cómo fue que te dijo? Dijo, mañana a las 11. Yo, güey, listo. Pero si quiero a las 10 y media para que llegue a las 11. Y él dijo, ay, pues, ¿cómo a las 12? Y a la séptima que venga. A comprar las mics. Y hablamos, mía, de un rato, de nuestros amores, dos. ¡Te amo, Lucía! ¡Ah! No, 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 no. ¿Quién es Lucía? Lucía. Lucía. ¿Le muevi el reto al piso? Sí, pero no saqué a su porque Laura se muea. Ah, ah, no, 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 no. Perdería a las dos así. Perdería a que muchos seguidores. Les presento a Lucía y a Laura. Ah, 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 ah. ¿De quién está atragado? ¿De Lucía o de Laura? O sea, ¿cómo es la vuelta? ¿Quién es Lucía o qué es Laura? Ah, yo sé eso. O sea, ¿no es muy de ninguno? No, bueno, no. Solo son personas con las que están saliendo. ¿Y la que primero le pare balastar o tiene alguna preferida? Jajaja. Si digamos que esa reacción solo se va a poner remates de Lucy y de Laura no más. Cada vez que vaya a decir la aliendra ponemos Laura. Uno, dos, tres. ¡Lucía, Lucía, Lucía! ¡O Laura! Laura y Lucía. Sobre todo lo que aparece en este programa, como lo van desde el principio, es pura ficción. Cualquier cosa dice con la realidad es pura Laura, digo, pura ficción. Muchas gracias, los amamos. Cuidado. Guadalupe, Walter. ¡Gracias!